Ouren se fue junto a otras muchas ciudades españolas, escenario de una protesta feminista conjunta frente a las declaraciones de los líderes del partido nacional Vox en materia de igualdad de género. El objetivo de la concentración pacífica convocada por la plataforma feminista es el de posicionarse en contra del discurso de Vox y recordar los avances conseguidos en igualdad de género. Por ello tres participantes leyeron conjuntamente el manifiesto, idéntico al que se leyó a la misma hora en el resto de manifestaciones españolas. Dolores Reverter, Lucía Hermosilla y Raquel González fueron las encargadas de la lectura en representación de todas las ourensanas. Más de medio millar de personas formaron parte de la convocatoria frente a la subdelegación del gobierno en la que participaron mujeres y hombres de diversas edades. Además se pudo ver a representantes políticos de los partidos adheridos a la causa, PSOE, Ourense en Común, ECUO y Esquerra Unida y de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y SATSE.